Choricito, ven pa'ca Dije ven pa'ca, no te vayas Mátalo chorizo No, se puso un escudo el mendigo Así como le va a hacer algo mi chorizo Dejalo Perrito Estas bien compadre, te ayudo O tu solito puedes Necesito un medico Osea no me ocupas a mi, ok perfecto Toma Con choricito nadie se mete Turutu, turutu, turutu Deja que te mate mi choricito Eso, eso chorizo Ay revientatelo, ay mero, ay mero Péscalo, eso bien chorizo Tu lo mataste, fuiste tu hijo Fuiste tu papi, fuiste tu el que te lo reventaste Eres grande choricito Camión, mierda A ese también, lo mataste Lo mataste con el puro pensamiento choricito Eres enorme, eres grande papi ¿Qué tal compadre? ¿Ya llegó el doctor? Todavía no Ok, no, bueno Este Está bien, vámonos Choricito Chorizo Choricito Choricitito 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 Camión Camión con recursos importantes Toma Una fuga de gasolina Para que no se vaya Medicinas Es todo lo que tenía Se los voy a reparar Para que vean que no soy malo Y la chava esta Que se desmayó del susto Al ver a choricito Porque quién no O sea, no Es imposible Es imposible Ven aquí papi Ven aquí Eso Mira mi cajita de herramientas Con rueditas Voy a reparar a la chica Que se desmayó del susto Tiene una raja por acá Espérenme Soldada Perfecto Tenías una fuga amiga Pero ya te la tapé Vámonos Ven aquí Choricitito Ven, ven, ven Ok Chorizo Este es el plan Nos vamos a robar un coche papi Nos vamos a robar un coche Y nos vamos a ir A la base enemiga más cercana Tú los distraes Yo me los tuerzo ¿De acuerdo? Ven aquí mi hijo Eso Échale muchas ganas Porque dependo de ti totalmente Tú eres mi apoyo moral Ahí viene un coche Ahí viene un coche Y se bajó Y se bajó Está tonto Chorizo Está tonto Ahí está Ya, lo tengo Qué buena matanza le hiciste Chorizo Con el puro pensamiento Lo mataste No hombre Eres bárbaro Chorizo Vámonos ahora sí Choricitito Chorizo 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 Bien Choricitito Ya estamos aquí mi hijo Ahora sí Voy a sacar el arma Tú los muerdes Tú los distraes Y los matas con la mente ¿Vale papi? Ok, basta Oye en eso Ven en el área Chorizo Va Chorizo Cometelo Cometelo Está en el suelo Chorizo Cometelo 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 Bien Lo mataste con el puro pensamiento Papi Eres tremendo Mátalo Mátalo Chorizo Venga Con el puro pensamiento Choricín Creo que queda uno Chorizo Es el capitán Es el jefe Chorizo Va sobre él Va sobre él papi Ay no puede subir escalera Sí es cierto Pobrecito Mátalo con el pensamiento Venga Chorizo Eso es todo Chorizo Con el puro pensamiento Así se hace Grande Chorizo Quiero leer en los comentarios Grande Chorizo Por muy mal que suene ¿A quién traes? ¡Eh! Chorizo ¡Chorizo! ¡Noooo! Chorizo ¿Cómo les va habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 6 El día de hoy estamos continuando En donde lo dejamos en el episodio anterior Llegamos a esta nueva isla Hicimos peleas de gallos Conseguimos un nuevo amigo Me morí Dos Tres Cuatro No sé Bueno me morí varias veces Ocurrieron algunos percances Hicimos aquí están las peleas de gallos Está este men de acá No sé qué quiere Ahí está la pequeña Rodríguez No ¿Cómo se llama? Bueno ella Jugando a los cuchillos por algo le dicen la espada Como sea Hoy nos toca hablar con ella Para ver qué es lo que nos tiene preparado Recuerden que si este video les gusta Dejar un like en la parte de abajo No cuesta absolutamente nada Necesito tu ayuda para encontrar al teniente Un amigo soldado dijo que está en la isla privada de Napoleón el pequeño Tú y yo tomaremos un bote de un muelle en siniestra A Cayo Villarreal Ok Perfecto Tenemos que eliminar un objetivo Cayo Villarreal Bote Napoleón pequeño Entendido Señora ¿Me vende un helado? ¿De qué tiene? ¿Qué es helado señora? No manche Eso es un mendigo pescado Aparte está tos No señora no trae cubrebocas Ya me voy Ya me voy No trae cubrebocas Está tosito Vale cheto Se ha malido Muy bien Se supone que tenemos que llegar a este lugar En el muelle Que un bote nos iba a estar esperando Dijo Yo no veo nada Ah es que había que chiflarle Bueno Nos estamos aviseando mucho por un teniente Si vas a quejarte Empieza a nadar A ver Yo me había quejado del mojón flotador Pero creo que este bote está peor Creo que este está peor que el mío Parece que ya estamos aquí Este debe ser el lugar Veo una casa grande por aquel lado Debe ser Oye ¿Me estás diciendo que esta isla Le pertenece a Napoleón el pequeño? ¿Y ese helicóptero también seguramente? Coño ¿Cigarros mexicanos? El tabaco local se usa para vivir Ya no puedo fumarme lo nuestro Come mierdas ¿Qué pasó? El imbécil de José Castillo El maldito sobrino de Castillo Lo veo y no lo creo ¿Qué hace? Él está Con el teniente que estábamos buscando Parece que es un científico ¡Eliminemos a José! No Podrías dispararle al teniente No, la neta no ¿Qué pasa? ¿Ok? Coño Oye ¿Por ahí? Yo sí le daba, ¿eh? Yo sí le daba Fácil Rápido Sin dolor Chorizo Por aquí Necesito saber hacia dónde se dirige ese científico Busquemos información en este lugar Vamos Vamos, vamos, vamos Voy a mandar a Choricito, ¿eh? Toma Listo Bien Chorizo Ni siquiera tuviste que llegar con ellos para matarlos Ok, que te Oye Tus nalgas no me dejan ver Si te quitas, porfis Vamos a acercarnos un poquito más No vaya a ser la de malas Que haya más enemigos en los alrededores Si yo no los vi No, definitivamente hay más, ¿eh? Definitivamente hay más Aquí la pregunta es ¿En dónde están? Tienen que estar dentro de los edificios Aunque si me subo al techo Oh, 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 oh Tranquilos, ahí hay uno Había Ahí hay otro Había Aquí hay otro Había Yarano Necesito información de un méndigo científico Alguien, por favor, que me ayude con esa información Me urge para hoy Es para una tarea Me urge para hoy Es para una tarea ¿Ya les dije que soy John Wick? No les había dicho, ¿verdad? Ah, pues soy John Wick Creo aquí que lo más conveniente Será buscar la información directamente Y ya está Porque estas cosas vuelven a respawnear No sé cómo Pero vuelven a respawnear Uy, 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 uy Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a buscar por acá Por donde despegó el helicóptero Ahí puede estar la información que estoy buscando Aquí mira Venga Lo invitamos cordialmente a acompañar al ilustre general José Castillo Comandante de las Fuerzas Aéreas de la FND Gran Supervisor de Operaciones de Vivir o Madrugada Aquiles del Caribe Amado Yarano, verdadero y ganador Ya, cállate Aquí dice que José tiene una villa al norte de la isla Lo chulea demasiado Hay un helicóptero que nos la quiere jugar Voy a pescar un helicóptero ¿Qué paguen esos caras? Creo que la atrapé No, no es cierto Amigas, te tienen secuestrada Creo que sí, ¿verdad? Oh, 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 amiga Oh, amiga, yo sé lo que se siente Ven, 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 ven Ven, estás libre Ni las gracias dan ¿Se dan cuenta? Si eres libre Ni las gracias te dan ¿Crees que José tenga una computadora aquí? Puede ser Puede ser Ya estamos en su nueva casa Estamos en su nueva casa No, no, no Suéltalo, suéltalo Bien hecho, papi Bien hecho, papi Ájale, ese se ve Se ve fuerte, ¿eh? Creo que es francotirador Así que ese Directo a la cabeza Sin pensarlo dos veces Mira Toma Directo a la cabeza Y ya está ¿Qué más tenemos por aquí? Además de choricito Corriendo por ahí Como vago Ok Otro men que se va a pelar Pero primero voy a asegurarme Que nadie note Que ese compa Ya no va a estar Porque ahorita va a desaparecer Vale, creo que si le doy Sí lo notan, ¿eh? Bueno, creo que no Creo que ahí no Ahora, aquí Este men Parece que le hizo daño a algo Perfecto Qué bueno que se enfermen Qué bueno que se enferman, ¿eh? Me da tanto gusto Que se estén enfermando De la panza Porque seguramente Comen como dioses Pura carne Termino medio Y la fregada Y me da tanto gusto Que se enfermen Ojo Que alguien me vio, ¿eh? No sé quién Pero alguien me vio Aquí hay un arma ¡Ay! Ebría de sangre No sé qué es eso Venga, vamos a estrenar Hace menos daño De hecho, hace muchísimo Menos daño Que la mía ¿Viene alguien? No, le están disparando A chorizo ¡Córrele! ¡Salte! ¡Deja chorizo! ¡Ah! ¡Qué pez! ¡Los quema! ¿Esta cosa los quema? ¿Esta cosa los quema? No, a ver Pero no me sirve, ¿eh? No me sirve Con esto no voy a poder matar a nadie Por lo que estoy viendo Les doy en la cabeza Y es de cuenta Que les estoy lanzando bombones Así que Mira ¡Nada como esto! ¡Venga, chorizo! ¡Reviéntatelo, chorizo! ¡Reviéntatelo bien, chorizo! ¿Dónde está La méndiga información Que necesito? Yo agarré un arma Y me tuve que salir Inmediatamente Ok ¿Qué acaba de suceder aquí? No tiene contraseña ¡Qué idiota! Ah, pues ya está Veamos qué encontramos Un mensaje que dice Jeje, te lo creíste, ¿no? El pequeño Tiene una maldita cámara De torturas Repleta de parias Está debajo del faro Al sur de aquí Cojones ¿Me dejas entrar? Ah, sí ¿Me dejas entrar? Listo Me quedaré para ver Qué más puedo encontrar Suerte, Dani ¿A mi correo? ¿Me dejas entrar? Déjame checar mi correo, ¿no? Te voy a pescar, amiga Ay, no Tiene lanzacohetes Olvídalo Olvídalo No estés con tus tonterías Si no, que tiene lanzacohetes ¡No! Ah, hija de la Lo que sea de cada quien Esta pistola Es una belleza, ¿eh? O sea, no podría ser John Wick Si no tuviera yo Esta arma Hasta el conejo Mira, tómala En tu cabezota Ok, vamos llegando Estamos a escasos 80 metros De distancia De la zona Que tenemos Que Torcernos Uno muerto Perfecto Llévatela tranquilo ¡Oh, oh! ¡Uy! 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 Tienen por mí Ya me cacharon Ya me cacharon Ya me cacharon Ya me cacharon Espero que no tengan una alarma Ni nada de eso, ¿eh? ¡Oh, oh! ¿Por qué no te mueres, mendigo? ¡Ya muérete! ¡Órale! Ya, así está Así se acaba esto Toma Una ejecución Bien bonita Bien hermosa Bien bella Mueres Venga, 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 venga ¡Uy! No, 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 no ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Cúrate, cúrate, 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 cúrate! ¡Chorizo! ¡Chorizo! ¿Esta es amiga? No, no es amiga No, no es amiga Pensé que era amiga, ¿eh? Porque apareció lo de curar Y según yo eso solo le aparecía a los amigos Pero ahora me doy cuenta que no Se supone que hay un sótano por aquí En donde tienen Secuestrada a la gente O bueno Aprisionada a la gente Este debe ser el sitio Y está abierto Qué fácil Hola 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 Tú pudrete Perfecto Perdón, Giancarlo Nada personal Es con Anton Aquí el asunto es con Anton Castillo Y los graban Qué méndigos Tú Sácame de aquí Ahí voy, ahí voy Tranquilo Easy, men Easy Solo me estoy asegurando de que nadie venga, papá Hay que liberarlos Uno Este ya está muerto Salvado Oye Salvado Oye Como digas Váyanse Rápido ¡Muévela! Eso Espada José usaba este lugar como su propia pequeña cámara de torturas Tenía parias retenidos aquí, pero los liberé Es un enfermo mental No debería sorprenderme Buen trabajo, Dani Descubrí dónde trabaja ese científico Singao que vimos antes Su laboratorio está en Redmira Te veo ahí Bien Ahí me dirás qué es lo que está pasando Lo sabrás cuando necesite que lo sepas Le aventó una granada a mi perrito ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Toma ¡Ay! Para si le vuelven a aventar algo a mi perro, eh A choricito nadie lo toca ¿Se imaginan que justo saliendo del búnker a los que acabo de libertar? Saliendo del búnker se los acribilla Sería tan triste Atropello, atropello, atropello ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Buenísima! Vámonos de aquí Pues bueno, ahora mismo Me dirijo hacia una ruta En la que se supone hay un puerco asesino Así me lo platicaron Me dijeron que hay una criatura Que es literalmente un puerco Y que es asesino Y la gente le tiene miedo No sé por qué razón Yo, como me faltan tres neuronas La verdad, yo lo quiero ir a averiguar Igual necesito un lanzacohetes Tal vez un lanzagranadas Tal vez una sierra eléctrica No lo sé Pero ahora voy hacia allá Miren, de hecho ahí lo tengo marcado No sé qué será, eh No sé qué será Con que sea un puerco prehistórico Que mida 400 metros de altura 400 metros de altura Mira, yo como sea llevo este carrito Que espero poder llegar a donde está el puerco con todo el coche Se supone que aquí está Entonces una de dos O ya lo mataron O no sale porque vengo armado hasta los dientes Oye, oye, oye ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ah, no! ¡Va detrás de Choricito! ¡No! ¡No! ¿Chorizo? ¿Y Chorizo? ¿Chorizo? Te oigo, pero no te veo Ah, ya está Ah, ok Chorizo ¡No! ¡Va a sobre él! ¡Va a sobre él! ¡Va a sobre él! ¡Mamutcito por uno! ¡Colmillos de Mamutcito por uno! Se llamaba... Se llamaba... Bueno, se llamaba, ¿eh? Se llamaba Mamutcito ¡Chorizo! ¡Ven acá, mijo! ¡Pudiste contra el Mamutcito, Chorizo! ¡Eres increíble, papi! Miren estos colmillos O sea, los colmillos son de metal ¿Pero cómo? A ver, este no... ¡Ay, ay! ¡Porco, porco, porco, porco! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! Era tu patrón, ¿no? Era tu patrón Échatelo, Choricín ¡Eso! ¡Venga, Choricito! Ok, vamos llegando a la misión Que se supone que es por acá Tengo que subirme a esa torre En la parte de arriba No me puedo llevar mi carro perrón Mi carro perrón ¡Ve qué chulada de carro! Este es el sitio Al que tenemos que subir ahora mismo ¿Para qué? Supongo que para espiar a alguien, ¿no? ¿Por qué otra razón Te subes a un lugar alto Si no es para espiar a alguien? ¿Y por qué buscas tanto a ese tipo? El comemierda revisa Todas las hojas Del proceso del viviro Si jodemos las hojas Jodemos la medicina contra el cáncer Jodemos la operación De Napoleón el pequeño Lo ridiculizamos Delante de su tío Antón Son muchos Bueno, ¿cómo hacemos esto? Matamos soldados Hasta encontrarlo Y luego Y luego matamos más soldados Simple Me gusta O sea, es la medicina Contra el cáncer Pero al mismo tiempo Te da cáncer O sea, ¿cómo? Chorizo, ven O sea, ¿cómo? Ya no entiendo Choricito, aviéntate por la Por... Aviéntate por el... Olvídalo, Choricito Ya te bajaste Vamos, tranquilos Me voy a ir relajado Oigan, tengo una pistola Con silenciador Pero desgraciadamente Creo que no se puede Intento equiparla Y creo que no se puede Llevar más que una pistola Encima Así que bueno Prefiero llevar la perrona Que cualquier otra Que por cierto Esta ya la modifique un poquito Chorizo ¿Crees que puedas volar Hasta allá? Y reventarte Ese francotirador, papi Dice que no, gente Así que Me lo voy a reventar Yo solito Andale El primero te lo fallé Pero el segundo Bien hecho, Chorizo Lo mataste con la pura mente Mijo Eres tremendo Like si Chorizo Es el perro más bonito Que hayas visto En un videojuego Jamás en la vida Franco Y de este lado Otro Franco Venga Coño Bien hecho, Chorizo Eres grande A ese de ahí, Choricito A las tres Una, dos Eso es todo, Choricito Tremendo, eh Au Buenísima, Chorizo Zúmbale Otro menos Eh, eh, eh Ahí viene uno Ahí viene uno Atento, Chorizo Uy Ahí viene otro Va, Choricito Sobre este ese, papi Es más Sobre este Tómala Eso es todo, Chorizo No, hombre Eres tremendo, papi Al otro Al otro Al otro, cabezoncito Échatelo Reviéndatelo Chorizo Venga, papi No, no, no Eres una Eres una bestia Ahora ese de allá Mátalos, muchachos Vas Es todo tuyo Es todo tuyo Chorizo Es que ni siquiera llega Chorizo Y los mata Es que Chorizo Todavía no llega Y ya se los reventó Es el más crack De los cracks Va sobre este esa, Chorizo Enséñale ¿Quién manda, papi? Enséñale ¿Quién manda? Chorizo Eso es todo, Chorizo Mira acá Correle, papi De este lado No Ya nos cacharon Ya nos cacharon Ay, no, 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 no 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 Ayúdenme Alguien que me ayude Me atropellaron Pero es que no aprendo ¿Qué habíamos dicho, Epsilon? Nada de pararse atrás de los tanques No te pares atrás de los tanques, Epsilon Ya lo habíamos platicado Ahora que sé que hay individuos de este lado Gracias al poderosísimo e inmortal Chorizín Ahí hay uno Creo que lo alcanzo a dar desde aquí Oh, bien hecho, Chorizo Todo medido Chorizo ¡Pum! Bien, Chorizo Miren, 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 Chorizo ¡Pum! Venga, Chorizo ¿El tanque? No hay nadie en el tanque, ¿o sí? Alarma, prueba de balas Adiós ¿A la alarma? No hay alarma Lo que sé Ahí es un tanque Pero creo que no hay nadie en el tanque, ¿eh? Según yo, no hay nadie en el tanque Y si de repente me acerco Y el tanque cobra vida Voy a llorar ¿No hay alguna forma de sabotear un tanque? Digo, que les pongas una bomba Y si alguien se sube al tanque Que explote o algo así No sé, debería, ¿no? En primer lugar Creo yo que este tanque Debería llevármelo yo Pero la cosa es que mi misión Mi misión se trata De entrar a ese edificio Y... Eh... No sé, matar a alguien Muy bien Creo que ya terminé de saquear Todo este sitio ¿Qué estás esperando? Nada, nada Estaba saqueando el lugar Canay, tranquila Relájate Hay tiempo Hay tiempo, ¿eh? ¿Científicos? Ok Creo que aquí Ya no hay sigilo, ¿no? Aquí en este punto Ya puedo simplemente entrar ¿Este es el científico? ¿Quién de ustedes es el científico? ¡Aléjate de mí! ¡Coño, mierda! Sí, mierda Te ves muy jodido, hermanito ¿Alejandro Montero? ¿Hermanito? ¿Casamos a tu hermano Todo este tiempo? ¿Quién coño eres tú? ¿Por qué no me lo dijiste? Alejandro Vamos Regresemos a casa Vete pa'l carajo Ale ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Cojones! ¡Ándale! ¿Qué es lo que te pasa? ¡Suéltame! ¡Sí, pelea de hermanos! ¿Qué carajo, Ale? No iré a ninguna parte Te lo dije antes Y te lo diré otra vez Yo creo en Castillo Creo en el viviro Y en José Él trabaja por el futuro ¿Qué? Napoleón el pequeño Es un esclavista ¡Está loco! Lo dice quien intenta secuestrarme Cambiaste de nombre Cambiaste de uniforme Pero sigue siendo un Montero Y papá sigue con un machete en el culo Y tú Sigues corriendo por la selva Como cuando eras niña Solo que ahora matas más gente Y te haces llamar ¿Cómo era? ¿La espina? La espada Qué ingeniosa ¿Qué? ¿Ahora vas a apuñalarme? Papá está enfermo No me importa Papá me dio la espalda hace mucho Y lo sabes La familia es lo peor ¿No? Eso dicen No sé, no tengo Separémonos No le digas nada a papá Qué triste, ¿no? Le dices a una ¿Cómo se te ocurre? A ver, hay preguntas que no se hacen Jamás en la vida Le tienes que decir a una huérfana La familia es lo peor, ¿no? Digo, soy huérfana No tengo familia Y se te ocurre preguntarme Por la familia Lo peor que puedes hacer Con estas amistades ¿Para qué queremos más? ¿Estás bien? ¿A que sí, Chorizín? Sí Nunca te agradecí por ayudarme A localizar a Ale No fui muy honesta contigo Está bien Me alegra saber la verdad Al fin Me preocupaba Que no quisieras ayudarme A su máquina John Wick lo hizo de nuevo ¡Sí! Venga, vamos a las peleas de gallos Nivel 2 Señor Quiero pelea de nivel 2 Quiero pelea de nivel 2 Guerrillero La pasada fue a nivel civil La pasada fue a nivel civil Y casi la pierdo Vamos a ver si la de nivel guerrillero Me la puedo llevar a la bolsa Venga Lo malo aquí Es que no tengo Más gallos Más que esta porquería Digo, ¿yo para qué quiero este? Me dejan gatos bien Gatos Oime Oime los gatos Me dejan gallos bien piratas Vamos allá El rato contra el pico Y el retador de hoy Con un abrumador peso de 47 gramos Es todo un feroz luchador 47 gramos es una bestia Es una bestia Espérate que ya no me acuerdo como se juega ¿Se esquivaba? Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Ok, con este se esquiva Ok, perfecto Perfecto Y según yo con este es al ataque fuerte Uy No, 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 papá ¿Cómo crees? ¿Cómo? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Eh, eh, eh No me estés dando tus ataques fuertes, eh Tómala Espameadísimo Eso Toma, venga ¿Vienes? ¿Vienes? ¡Tómala! Eso Venga Hijo del maíz Eso Espameado Espameadísimo Uy, me ganó Me ganó Toma En toda la cara No Esto le voy agarrando, eh Le voy agarrando Y ya casi se llena la barrita de multi Venga ¿Lo vamos a hacer? Sí la gano la pelea Vente, papá Déjate caer, papá Uy, no No, señor ¿Cómo crees? No, señor ¡Oh! Sí me pescó Desgraciado ¡No! Le arregué Le arregué Le arregué Toma 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 Me muevo, me muevo Me muevo, me muevo Me muevo Me muevo Uy, uy, uy ¡No! Sí me ganó ¡Ándale! Picotazo veneno Venga Se pone bravo, eh Se pone bravo El muy mendigo Se pone bravo Quítate, quítate Venga Uy Uy Toma Venga Le puedo ganar Le puedo ganar Sí que puedo, sí que puedo Sí que puedo Uy No No ¡Ay! En toda la cara Venga ¡Ja, ja, ja, ja! You win Perfect Ah, no Perfect no, ¿verdad? Pero, pero la gané La gané ¡Carajo! ¡Sí! 300 pesotes a mi bolsa 300 pesotes a mi bolsa Así se sale de la pobreza Caray Así se sale de la pobreza Carambas 2-0 Epsilon GameX Victoria ¡Woo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!